Camino en el infierno, la Virgilio de mi Dante Y si tú eres religión, entonces yo practicante Si algún día yo me muero, tú tranquila Que te encuentro ya sea en otra vida O quizá hasta en el cielo Aunque he pecado mucho como pa' llegar ahí Pero mataría a San Pedro tan solo si es por ti Dame solo una noche que hoy yo quiero demostrarte Que lo que por ti yo siento es malrán que este desmadre Podrá no haber poetas Pero siempre habrá poesía Mientras haya en el mundo primavera Habrá poesía Te pienso en la mañana y te extraño por la tarde Si es que te paso el humo no es porque quiero besarte Me siento como en Roma, un abismo hasta que arde Siempre estaré pa' ti, no tienes que preocuparte Tus piernas en mi cuello, mi lengua es el sello Nuestro amor es medio tóxico, pero el verdadero Me pierdo en tus manos, también en tu cabello Yo sé que te molestan las veces que me encelo Cuando salgo de fiesta, tres días que me pierdo No contesto el celular, camino entre el destello Las luces, las nenas, los dulces, la fiesta Perdón es mi vida y yo sé que te molesta De nadie el mil cabrones me rodeando atrás de ella No la conocen bien, es solo lo que les enseña Por eso es que me busca y bien sabe que me encuentra Siempre estaré pa' ti, eres mi mayor apuesta Si algún día tiene el duda, solo escucha esta canción Bien sabe, no eres mía, no eres de mi posesión Quédate el tiempo que quieras y brindame inspiración Y si algún día tú te aburres, huye de la relación Pero mientras eso pase, yo te quiero hacer saber Me gusta todo de ti, tu entrepierna y mi vergel Quiero viajar a tu lado, como lo hizo Gulliver Y regarte día con día, hasta verte florecer Sabes que con nadie más, solo ante ti he deceder Sabes que con nadie más, solo ante ti he deceder Y mortalizarte en letras, como lo haría Becker Cuando el amor se olvida, sabes tú a dónde va Mi alma siempre está contigo, jamás te abandonará Si preguntan qué es poesía, pues poesía eres tú Solo quédate a mi lado, observando el cielo azul Solo quédate a mi lado, observando el cielo azul No te pido mucho más, me gusta esta travesía Llegarnos a enamorar, dime tú quién lo creería Ve y persigue ese sueño de bucear por Oceanía Que tienes todo mi amor, mi fe y mi compañía Ve y persigue ese sueño de bucear por Oceanía Que tienes todo mi amor, mi fe y mi compañía Camino en el infierno, la Virgilio de mi Dante Y si tú eres religión, entonces yo practicante Si algún día yo me muero, tú tranquila Que te encuentro ya sea en otra vida O quizás sea en el cielo Aunque he pecado mucho como pa' llegar ahí Pero mataría a San Pedro tan solo si es por ti Aunque he pecado mucho como pa' llegar ahí Pero mataría a San Pedro tan solo si es por ti, mami ¡Oh!